Shalom y bienvenidos a todos. La fecha para el día de hoy, vamos aquí, es abril 20, 2017, son las 7.23 minutos pm, es jueves. Ahora, brevemente, algo que queríamos comunicar, al menos nosotros creemos que tiene bastante importancia y hay mucho que pudiéramos discutir en relación al tema, pero al menos, por lo pronto, traemos al frente la básica conexión y con tiempo, sea la voluntad de Ya en Cristo, nos permita elaborar acerca de otros encuentros en relación al tema principal de esta presentación. Ahora, amén. Vamos a regresar a el sábado de marzo 17 al 18, parece que es aquí 2017, si no estamos equivocados. Lectura semanal Rastafari número 21, Ki Tiza, Bekper Hachau, Ki Tze. Ahora, en esta lectura, inicia en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, finalizando al capítulo 34, versículo 35. Ahora, hacemos mención, de hecho, aquí ya nos falló, porque creíamos que la lectura para este estudio, bueno, de hecho, miren, la lectura para los profetas del Shabbat 21, es Primer Reyes, capítulo 18, parece decir, versículo 1 al 39. Interesante. Ah, ¿saben qué? Miren, hicimos error. El estudio, el cual hubiéramos presentado como la razón por esta presentación, sería el Shabbat número 22, lectura semanal Rastafari número 22, que correspondió al marzo 24 al 25, 2017, titulada Zebzeba, Eva y Ejel, and He Assembled. No sé, no recuerdo el título en español, pero la lectura inicia en Éxodo, capítulo 35, versículo 1, al capítulo 38, versículo 20. Ahora, aquí es donde encontramos la relevancia. Primer Reyes, capítulo 7, versículo 40 al 50, para la lectura dentro del Haftarah, es decir, de los profetas. Ahora, la lectura de Shabbat que sigue después de la, bueno, sí, 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 la número 22, sigue, pues, obviamente la 23, la cual es titulada Pekudai, Ik a demr yegnu, accountings of las cuentas, tomando cuentas, pero no sé si ese es el título en español, necesariamente. Pero dentro de ese estudio, vemos que la lectura es en el, del Haftarah, es decir, de los profetas, es Primer Reyes, capítulo 7, versículo 51, al capítulo 8, versículo 21. Ahora, vemos que para el Shabbat 22, la lectura, siendo Primer Reyes, capítulo 7, versículos 40 al 50, vemos que la lectura de Shabbat número 23, en el Haftarah, dentro de los profetas, inicia donde se, donde finalizó la lectura anterior. Entonces, ahí hay conexión. La razón que empezamos hablando del Shabbat número 21, es porque parte de la evidencia que vamos a traer al frente, se encuentra por primera vez, en el capítulo 31 de Éxodo. Y entonces, por eso es que hubo una pequeña confusión, pero habíamos olvidado que incluso hay referencia a esa misma evidencia, aunque en un estilo un poco diferente, sin embargo, hay mención de ciertos nombres y información que gustaría tomar en cuenta. Y pues, habíamos olvidado que incluso en el capítulo número 36 del libro de Éxodo, hay referencia a eso que vamos a a mencionar. A ver, espero que todo esto no haya sido tan confuso. Batallamos aquí, pero continuamos intentando traer al frente un estudio en no las mejores, no las más cómodas condiciones, sin embargo, pues aquí estamos. Miren, capítulo 31, Éxodo. Y habló Jehová Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Hurri, hijo de Hur, de la tribu de Juda. Ahora nos vamos a... Bueno, dice, y lo he hinchido, hechido de espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y es aquí que yo he puesto con él a Ajoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Ahora, continúa haciendo referencia, dice, el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio y la cubierta que está sobre ella y todos los vasos del tabernáculo. Ahora, continúa dando descripción de cosas en relación al tabernáculo y su construcción. Ahora nos vamos a adelantar al capítulo 36. Continuamos en el libro de Éxodo. Miren, aunque un poco distinto porque han sucedido cosas, pero la referencia a ciertos nombres continúa exactamente como vimos en el 31. Dice, hizo pues, Besaleal, habíamos hecho mención de, habíamos mencionado su nombre en el capítulo 31, y Ajoliab. Incluso habíamos mencionado este otro nombre, Ajoliab. Recordemos que, que, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, es Besaleal, y Ajoliab, es hijo de Aizamac, Aizamac, creo que era el nombre de la tribu de Dan. Vamos a regresar para hacer una pronunciación exacta. Dice, Besaleal, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y Ajoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Ahora regresamos al capítulo 36. Y dice, hizo pues, Besaleal y Ajoliab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besaleal y Ajoliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Ahora, ¿qué es la importancia de esto? Pues, entre los estudios de Shabbat, y sabemos que están interconectados, algo nos llamó la atención. Curiosamente, y lo encontramos en Primer Reyes, capítulo 7. Y es muy importante, creemos nosotros, lo sabemos. Una de las lecturas empezaba en el capítulo 7 de Primer Reyes, versículo 40. Y dice, así mismo hizo Hiram, fuentes y tenazas y cuencos. Así acabó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Entonces, se nos hizo muy interesante que Hiram, ¿quién es este Hiram? Pues, si no estamos equivocados, creo que hay referencia al hecho que Hiram es ese hombre de Tiro, o rey de Tiro. De hecho, curiosamente, si nos avanzamos al capítulo 10 de Primer Reyes, donde se encuentra la historia de la reina de Sheba, versículo 11, capítulo 10, Primer Reyes, dice, la flota de Hiram, otra vez mención de Hiram, que había traído el oro de Ofir. Ofir es en África, en el oriente. Algunos dicen que Arabia, pero hay más evidencia para sostener el clamo, que es en África. Traía también de Ofir, muy mucha madera de Brasil. Interesante, madera de Brasil. Saludo a todos los brasileños. Y piedras preciosas. Y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová. Bueno, ahí ya, pues, pausamos. Entonces, bueno, ahí no, realmente no encontramos la información que buscábamos, pero, bueno, Akira, de algo no sirve. Pero ahora, el capítulo 9 dice, y salió Hiram de Tiro, para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le contentaron. Interesante. Sí, miren, gracias al más alto. Muchísimas gracias, porque, no queriendo, como que no queriendo, aquí encontramos la evidencia. En el capítulo 9, Primer Reyes, versículo 11 dice, bueno, olvídenlo. Iba a decir que aquí hay una, no sé cómo se traduzca este, en inglés es paréntesis, no sé, unos palitos, hay como que, no es entre corníos o cornías, no sé cómo se diga eso, pero es, no sé, olvídenlo. Disculpen si he causado confusión. A continuar, dice, versículo 11, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón, madera de cedro y de haya, y cuanto oro él quiso, que el rey Salomón dio a Hiram veinte ciudades en tierra de Galilea. Interesante, porque Galilea, pues, Galilea de las gentes, de las naciones, Galilea, donde creció nuestro Señor Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach. Bueno, habiendo dicho todo eso, ¿a dónde íbamos? Ahora, ya se estableció que Hiram es, pues, al parecer, rey de Tiro. ¿Qué hacemos con toda esta información? Pues, lo que nos llamó la atención es, ¿qué conexión hay con, con, quién es este Hiram, rey de Tiro, que juega un gran papelaje respecto a la construcción de la casa de Jehová? Y puedo estar equivocado, puede ser el templo, la casa de Jehová o la casa del rey, porque hay distinción, creo, entre, entre la forma en que se dice, porque si no estoy equivocado, hay mención en las escrituras de que hay una casa del rey y una casa de Jehová. Entonces, hay que, hay que distinguir. Pero, por, por, lo pronto, establecemos el hecho que, pues, la casa que el rey Salomón construyó, en gran parte, es debido a este rey de Tiro, Hiram. Ahora, lo, lo primero que pensamos era, ok, Hur, de la tribu de, de, um, Judah. Y, Hiram, Hur, Hur, Am, lo primero que pensamos era, la gente de Hur, porque en el hebreo, Am es pueblo, es gente, y Hur, pues, o sea, nomás jugando con las palabras, pues, Hur, pues, de la tribu de, um, Judah. Entonces, Hur, la gente de Hur, Huram, y la razón que nosotros pronunciamos Huram y no Hiram, para, para hacer ese juego en palabra, acomodando la definición a nuestro gusto, es porque en el libro de crónicas, el nombre de Hiram está escrito Huram, al menos en el inglés, no estoy muy seguro en el español. Entonces, pues, eso nos ayuda. Pero eso no establece, eh, nuestro, nuestra declaración como, como, verdad, porque, pues, o sea, solamente jugamos con las palabras para hacer conexión. No es decir que en el hebreo, Huram, necesariamente significa eso. Aunque, pues, de la forma en que lo hemos hecho, pues, se puede interpretar de tal manera. Pero, más allá de eso, Entonces, Huram está interconectado con, con navios, con barcos, con, con navegar el océano. Y entonces recordamos una escritura donde dice que Dan permaneció en barcos o en navios. Ahora, la palabra para, para navios es la misma palabra que se refiere a navios. O sea, la misma palabra se utiliza para describir, la, pues, la, ¿cómo se dice? La marina, no la marina. Pero, o sea, los, ¿cómo decía? ¿Cómo decía aquí en el capítulo 10 del libro de Primer Reyes? Es la flota de Huram. Y flota, si no estoy equivocado, me imagino que es la referencia a esos navios que, de los cuales hablamos. Entonces, y no tengo las referencias aquí en mano para, para dirigirnos a ellas en sus respectivos lugares. Pero, pero, pues, cada quien haga su trabajo individualmente y, y aprendemos mucho más de esa forma. Eh, discúlpenos por no traer todo, eh, bien preparado para presentar. Pero, el punto que queremos hacer es de que, cuando dice que Dan permaneció en navios, o, o sea, la misma palabra es utilizada para flota, para barcos, o navios, a naves. Entonces, no, no estoy seguro cómo sería cada traducción en el español, eh, precisamente. Pero, hay conexión, pues, entonces, navios, tribu de Dan, Dan permaneció en navios, eh, Hiram, Hur, Juda, Dan, Dan, Juda. Eh, conocimiento, o sea, yo supe, sin duda, que la conexión más, más fuerte es el hecho de que estos tipos de la tribu de Juda y de Dan, Aholiab y, 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 y Bezaliel, se les dio algo de parte de Jehová, que es sabiduría para construir ciertas cosas respecto al tabernáculo, el arca del pacto y todo esto. Entonces, es, es, es muy lógico que estos aprendidos, o no aprendidos, pero estos quienes recibieron esa bendición para participar en la construcción, o para ser al menos los directores, o, o, al menos los nombres que fueron nombrados, o sea, así, ah, individualmente, es decir, la escritura le pone énfasis, y Soledad, le da, le, los acredita con, con ser, pues, prácticamente los, los quienes dirigieron la obra, por razón que se les nombra, por nombre individual, Bezaliel y Bajoliel, y no solamente eso, pero son nombrados dos veces, cuando se dio la instrucción y cuando se llevó a cabo el trabajo. Entonces, es muy lógico que estas personas transmitieron, o traspasaron esa información a sus descendientes. Así es de que, por un poco de tiempo, en nuestros corazones, personalmente, no ocupábamos evidencia para establecer que hay conexión, siendo que, que sabíamos, por el puro hecho de que Salomón va al rey de Tiro para, para que le ayude en la construcción, y finalizar la, la construcción de su casa, es decir, Salomón va y pide ayuda al rey de Tiro, Hiram, con eso es suficiente para saber que, Hiram es israelita, al menos, es una mezcla. ¿Y por qué? Pues porque, solamente una persona israel, iba a ser capaz de, de llevar a cabo un trabajo de, de una israelita. Muy, muy fácil. Ahora, habiendo dicho todo eso, Al pasar el tiempo, bueno, antes de que, de que hagamos mención de, de lo que sucedió al pasar el tiempo, hago mención de que, rápidamente, vino a nuestra mente, el Salmo número 87, y nomás, ahí, ahí, pausamos, eh, el comentario. Habiendo dicho eso, nos adelantamos a, que era, según, segundo, libro de, libro segundo de las crónicas. Creo que fue el capítulo, dos. Como, como íbamos a decir, al pasar el tiempo, la evidencia se presentó, aunque nosotros ya lo habíamos aceptado como, como verdad. la, la, la evidencia solamente, pues, eh, pues, afirmó nuestra sospecha. De hecho, aquí dice, alianza de Salomón y Hiram. Dice, y envió a decir Salomón a Hiram, esto es, segundo, segundo libro de la, de crónicas, capítulo dos, versículo tres, y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedros para que, edificara, edificara para sí, y casa en que morase. Ahora, aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, para consagrar, consagrarla, consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, y los sábados, y nuevas lunas, y festividades de Jehová, nuestro Dios, lo cual, ha de ser perpetuo en Israel. Bueno, no queríamos leer todo eso, de hecho, la información que buscábamos, quizás, ya nos, como que, más o menos como que nos perdimos un poco. donde decía, más adelante aquí hay bendición que dice Irán hacia Jehová, nuestro Dios, lo cual es cosa muy notable. dice aquí, es el versículo 12, y además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David, hijo sabio, entendido, cuerdo, y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, que fue de Irán, mi padre, interesante, porque según habla con Irán, entonces, quizás sea Irán el segundo, hijo de una mujer de las hijas de Dan, aquí hay la conexión con la tribu de Dan, más su padre fue de Tiro, vemos que es un hijo mezclado, se podría decir, el cual sabe trabajar en oro y plata y metal y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cardeno, en lino y en carmesí, así mismo para esculpir todas figuras y sacar toda suerte de diseño, que se le propusiere y estar con tus hombres perritos, que interesante, tus hombres perritos, y con los de mi señor David, tu padre, peritos, peritos, no sé qué significa eso, pero peritos, bueno, creía yo decir perritos, pero es peritos, habiendo dicho todo eso, ¿a dónde vamos? y así alargó la presentación, bueno, utilizando el Salmo 87, para finalizar, como dijimos, hay mucho que recorrer, pero al menos establecer una fundación, una base, respecto al tema, Salmo 87, su cimiento es en montes de santidad, ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob, cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios, yo me acordaré de Rahab, y de Babilonia, entre los que me conocen, he aquí Palestina y Tiro, con Etiopía, éste nació allá, y de Sion se dirá, éste y aquel han nacido en ella, y fortificarla, el mismo altísimo Jehová, contará, cuando se escribiera en los pueblos, éste nació allá, allí, y cantores y teñedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti, de hecho, cuando dice aquí, Jehová contará, él marcará, en sus frentes, podríamos agregarle, no, pero él contará, o sea, nos agregará, nos iba a sellar, nos iba a contar, o sea, nos iba a revelar, como contar una historia, o nos iba a contar numerados, cuando se escribieran, cuando estuviéramos nosotros inculcados, o aprendidos, o enseñados, o recibidos, es decir, escribir en nuestros corazones, a nosotros, los pueblos, éste nació allí, ahora en Sion nació éste y aquel, es decir, y de Sion se dirá, éste y aquel, han nacido en ella, noten que éste y aquel, o sea, pocos, pero dos, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, sabemos que nació en Bethlehem, pero, en el aspecto espiritual, de Sion, así como, así como, Germáuík, Edamáuík, Hal Selassi, pero, en Etiopía, éste, solamente uno nació allí, Germáuík, Edamáuík, Hal Selassi, pero, nació como, Lich Teferi, el hijo, a quien da reverencia, el niño, a quien da reverencia, ahora, habiendo dicho eso, ¿qué es la conexión? Todos estos pueblos, son, son, mitad, bueno, no mitad, pero, o sea, hay mezcla entre israelitas, y, pues, nación común, todos los pueblos, que hay mención aquí, todos son de, de la línea de israelita, en la carne, de hecho, la línea de Yeshua HaMashiach, aunque, pues, él viene de arriba, pero, sin embargo, tomó, alguna carne, todo su linaje, es mezcla, y está mezclada, con, con, todas las naciones, que son, según aquellos, quienes se creen superior, que son, inferior, que son, solamente naciones, pero, no vamos a ver aquí, que, todos estos pueblos, son, son mezclas, y Ejová, nuestro Dios, él tiene control, del completo mundo, y, cuando, establece a un pueblo, establece a esos pueblos, de acuerdo a la línea, al número de los, de la línea de, de Israel, y ese es otro salmo, no recuerdo exactamente a cuál, dice, me acordaré, de Rajab, y de Babilonia, entre los que me conocen, fue Rajab, y Rajab, si no estoy equivocado, hay conexión con, con, como se dice, con, a ver, a ver, a ver, con, el suegro, de Moisés, eh, ya olvidé, Caleb, 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 como se llamaba su padre, eh, olvidé, pero bueno, pero hay conexión, o sea, con, como se dice, a ver, creo que es, aquí tengo un apunte, si no estoy equivocado, donde, quizás, me, de información, para acordarme, por qué hago mención, de cosas, que ni siquiera, tengo pensado, comunicar, y luego, me pierdo un poco, es si quiere, no, 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 bueno, creo que voy a tener que retirar, este pensamiento, porque no veo aquí, ese apunte que, ah, los rejavitas, son, relacionados a Moisés, kenitas, kenitas, era lo que quería decir, pero bueno, habiendo, ah, desviado nos un poco, para establecer el hecho, que Rahab, es en conexión, con, con los kenitas, que están relacionados, a Moisés, ya sea por ley, o por matrimonio, sin embargo, están relacionados, hablamos de Rahab, Rahab, unido, unida a, Salmón, dan luz a Boaz, y realita, de la línea de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, Tamar, ah, eh, juntándose con, con juda, con juda, dan luz a, a Fares, a Fares, que, pues, es Babilonia, Babilón, porque, porque, como se dice, eh, Fares, de hecho, en el, en Persawian, Persia, Persia, Fares, es uno y el mismo, de donde viene, pues, este, este linaje, que, eventualmente, se llama, eh, bueno, que se puede, eh, reconocer como Babilonia, de hecho, Nebuchadnezzar, eh, rey de Babilonia, o sea, es decir, rey de Persia, ahora, la única información, que no tenemos, para sostener, así como, a través del linaje, o al menos, que hemos encontrado, es la conexión, con Samson, y Delilah, Ese matrimonio, eh, da luz a, Felistia, Felistia, ah, Felistia, no es Palestina, Felistia, los Filistes, no sé como se dirían, ah, bueno, aquí tenemos el Salmo, dice, ah, veamos aquí, dice, bueno, dice Palestina, me, me, corrijo, retiro lo dicho, entonces, establecemos que, la escritura dice Palestina, pero, Palestina viene de la conexión, de Delilah, reina o princesa, de los palestines, y Samson, ahora, lo que el Kebra Niges, la gloria de reyes, de Etiopía, nos dice, es, nos sostiene, este clamo, presentando la evidencia, de que, aunque Samson, pues, al parecer, fue derrotado, Samson derrotó, porque tuvo un hijo, a través de quien, muchos, pues, han sido convertidos, en Palestina, es decir, o sea, hablamos en, generalizando, de acuerdo a la historia, en las escrituras, pero el punto es de que, es que no tenemos el Kebra Niges, aquí presentes, pero, pero hay mención de como, todos los reyes, de, de los reinos, son de la, del linaje, de Shem, y, entonces, incluye, el hecho de que, aquellos quienes, reinan en Palestina, pues, son del linaje directo, de Samson y de Laila, es decir, pues, hay conexión con Shem, y como estamos diciendo, todos, estos, estas referencias, de pueblos, estos pueblos escritos, pues, sabemos que son, mezclas, como hemos dicho, Rahab y Salmón, dan luz a Boaz, Tamar y Yuda, dan luz a Fares, Babilonia, Samson y de Laila, no sé si el quebraneguesh, da el nombre, pero, da luz a, a los reyes de Palestina, Kush o Etiopia, pues, sabemos que Moisés y Zephora, y, pues, otras conexiones, Salomón y Shiva, hay, hay, otros lugares, en donde encontramos, pues, como dan luz a aquellos quienes reinan sobre, Kush o Etiopia, y, pues, la única, la única información que nos faltaba, era conectar, Tiró, como, como, pues, como, demostrar o comprobar que, los, quienes reinan, sobre Tiró, pues, son, también como todos estos mencionados anteriormente, mezcla de, de, alguien de las naciones comunes, de los pueblos comunes, y un irrealita, y entonces, pues, ya hemos presentado, la información como, Tiró, está mezclado con, con su mamá, era de la tribu de Dan, y su padre era de Tiró, y así vemos algo muy interesante, vemos una mezcla, de, mita y mita, o sea, israelita y de las naciones, israelita y de los pueblos, y vemos que todos estos cinco pueblos, estaban mencionados, en el Salmo 87, pero de estos cinco, en Etiopia, este nació allí, y quienes sepan, lo que sabemos, que ha sido, es, siempre será, pues, no se diga más, habrá mucho que decir, pero pues, por lo pronto, pausamos, damos gracias, a quienes nos acompañen, esperemos que la información sea, notable, importante, y útil, y gracias al más altísimo, Jehová Nuestro Dios, Jehová Elohim, en Yesus Christos, Yeshua HaMashiach, en luz de El Amado Yichal Selassi, Primera Fuerza de la Trinidad, Shalom, Rast Eferri,